¿Qué hay si te digo que tengo una propiedad totalmente nueva con acabados de lujo por debajo de los 310 mil dólares y además con los gastos de cierre totalmente pagos? Hola, hola amigos, mi nombre es Marge Caldera y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Para los que son nuevos, por acá nos dedicamos a hablar todo lo relacionado con bienes y raíces e inversiones en la Florida, así que si este es un tema que te interesa, no olvides darle like y suscribirte para más videos todas las semanas. En el día de hoy nos encontramos en Poinciana, en el condado de Polk y ahora mismo estamos a cerca de 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando y solamente 30 minutos de los parques de Disney. Acerca de esta propiedad que les estaré mostrando el día de hoy es de 4 habitaciones, 2 baños, 2 puestos de garaje con acabos de primera y 1500 pies cuadrados. Lo primero que les estaré mostrando acerca de esta propiedad es el exterior de la misma. Ahora mismo nos encontramos en el driveway de la propiedad y como pueden observar tenemos espacio suficiente acá para unos 4 carros en el área externa y 2 más en el garaje privado. En total serían 6 carros. Así que no perdamos más tiempo, espero que disfruten este video y los veo adentro. Ok, ok, bienvenidos al tour de esta maravillosa casa totalmente nueva con acabados de lujo. Como pueden observar ahora mismo nos encontramos en el área de la sala de esta propiedad, una propiedad que tiene pisos de vinil totalmente resistente al agua y a scratch. De esta manera pueden observar lo amplio que es este site para cualquier instalar algún televisor o el área social de la familia. Y ahora mismo nos encontramos en el área del comedor. Como pueden ver suficiente espacio para un comedor en familia y tener un espacio acá con vista también hacia el área del patio de esta propiedad. Una vez que pasamos la sala y la cocina vamos a llegar a esta área totalmente lujosa que es parte de la cocina. Como pueden observar tiene topes de granito en todas las áreas. También tenemos los gabinetes largos con el soft touch acá en el área de las manillas. Tenemos todos los paquetes de los appliances con 10 años de garantía. Súper buenos, súper de buena calidad. Una vez que pasamos la cocina tenemos el laundry de esta propiedad con puertas francesas. Tenemos todo lo que sería la instalación de la lavadora y secadora. Y una vez que salimos de esta área vamos a llegar a lo que sería el garaje privado de esta propiedad. Dos puestos de estacionamiento para los carros en esta hogar. Ok, saliendo del área del garaje privado justamente frente a mí vamos a encontrar lo que sería la primera habitación de esta propiedad. Una habitación bastante cómoda con un espacio suficiente para una cama acá aquí. También tenemos el closet bastante amplio, grande y también su piso sigue siendo de vinil. Una vez que salimos de este cuarto vamos a ir al siguiente cuarto o habitación. Exactamente el mismo modelo que la anterior y con el mismo piso, con la misma estructura en los closet y ventanas. Una vez que pasamos el segundo cuarto de esta habitación vamos a encontrarnos con este maravilloso diseño. En el primer baño como pueden ver es una tina pero tiene toda la pared cubierta de cerámica. También tenemos los topes de granito en el lavamano. Este baño está hermoso, súper lindo, súper moderno. Saliendo de este baño vamos a conseguir la tercera habitación de esta propiedad. Es bastante similar a las anteriores, me parece que está un poquito más grande pero también el closet es el mismo diseño. Las ventanas y el piso siguen siendo los mismos. Ok, una vez que hemos culminado con la primera área de esta propiedad vamos a entrar a lo que sería el patio de esta propiedad. Como pueden ver un patio bastante cómodo y agradable para el disfrute de ustedes y sus familiares. Ok, y saliendo del patio ahora vamos a una de mis áreas favoritas en esta propiedad que es la habitación principal. Una habitación totalmente moderna con acabados de lujo. Ahora mismo estamos en el cuarto, lo que sería el cuarto. Acá tenemos pues el mismo piso, suficiente espacio para una queen, una queen acá. Pasando al cuarto vamos a encontrar entonces el master baño de esta habitación con muchísimo espacio, con unos acabados maravillosos. Ahora mismo tenemos un closet de este lado que puede servir para toallas, para ropa y justamente diagonal a este closet pequeño tenemos el master closet de esta habitación principal. Como pueden ver tiene todos los racks instalados listos para ustedes. También tenemos por supuesto nuestra puerta privada aquí y enfrente justo al closet de esta habitación tenemos el doble lavamanos con los acabados y topes de granito. Increíble, muy muy lindo y justamente enfrente o diagonal a esto tenemos lo que sería el shower de esta propiedad. Un shower bastante moderno, bastante de lujo, tenemos todas las paredes en cerámica y en unos acabados muy 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 maravillosos. Frente al shower tendríamos el toilet de esta propiedad y aquí tenemos un espacio como pueden observar suficiente para un master de este nivel. ¡Gracias! 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 Ok, ok amigos y hemos llegado al final de este video. una casa totalmente nueva con acabados de lujo el precio de esta casa es sólo 308 mil dólares sólo con 80 dólares de asociación además el seller está pagando todos los gastos de cierre en esta propiedad si este es el tipo de propiedad que estás buscando o cualquier otra propiedad en florida no dudes en contactarnos porque mi equipo y yo estaremos súper felices de ayudarte en esa búsqueda de tu casa de sueños así que los veo en el próximo vídeo muchísimas gracias y que esté muy bien chao chao